Tal vez ustedes se pregunten, ¿y qué relación hay entre este muchacho de siete décadas y José Ignacio Rasco, que es de La Habana, del Colegio de Belén, de la Agrupación Católica? Pues simplemente, ustedes tal vez son demasiado jóvenes y van a recordar una revista para las damas que se llamaban Cuba Romances. Mi madre leía en el escritorio de mi padre, ya fallecido en ese año, esa revista y llegó una amiga de ella y fue a la puerta a recibirla y puso la revista Romances boca abajo. Yo salí de mi cuarto, vi la revista, la volteé y había un escrito que decía Movimiento Social Demócrata Cristiano. Me senté en la silla de mi padre y empecé a leerlo. Y cuando mi madre regresaba con su amiga, me dijo, ¿qué lees? Y le dije, un escrito de José Ignacio Rasco titulado Doctrina Social Cristiana. Mi madre revolucionaria con mi padre del 33 me dijo, esas ideas queman. Y tuvo razón. José Ignacio Rasco a través de toda su vida nos ha enseñado un gran principio, que es el principio de la comprensión, el principio del diálogo. No importa la idea o los puntos de vista de las otras personas. Siempre tenemos que tener una empatía y buscar un camino en el encuentro de las buenas amistades y de los buenos principios, aunque los caminos sean diferentes. Y eso le ha traído grandes amigos al doctor José Ignacio Rasco y están tal vez muchos presentes aquí y otros que no han podido venir. Nuestro nuevo orador es un ejemplo público y altamente reconocido. Un gran caballero de la verdad a través de la prensa escrita y televisiva. Me refiero a don Carlos Alberto Montaner, ensayista, novelista y uno de los periodistas más leídos en el mundo hispano. Su columna aparece también en inglés en The Miami Herald, Newsweek y otras publicaciones. Ha publicado más de 25 títulos, en las cuales se destacan Viaja al corazón de Cuba y su más reciente novela La mujer del coronel está casi agotada. Por favor, vayan a la librería de Salva, que tal vez queden algunos ejemplares. Don Carlos Alberto Montaner. Olga. Muchas gracias, Pedro, por la presentación. La mujer del coronel está agotada porque se divirtió mucho. Bueno, para mí es realmente un honor estar con alguien en esta presentación que tiene mucho de homenaje. Alguien que merece el respeto de todos los cubanos, como es el caso de José Ignacio. Vaya por delante lo siguiente. Voy a referirme a un libro importante de José Ignacio Rasco, y es importante por dos razones fundamentales. Primero, Acuerdos, Desacuerdos y Recuerdos, recién publicado por Ediciones Universal y el Instituto Jacques Maritain de Cuba, describe desde una perspectiva única, un momento fundamental de la atormentada historia de la República Cubana en el fatídico bienio 1959-1960. Segundo, aclara algo, y sobre esto voy a versar esta charla, esta breve charla, aclara algo que es tristemente interesante para los cubanos. Como testigo que ha sido de la historia contemporánea y por su cercanía al personaje, Rasco establece con cierta precisión y autoridad cuando Fidel Castro suscribió las ideas comunistas y se vinculó al PSP, y ese dato es importante para entender la magnitud del engaño padecido por el pueblo cubano. Antes de seguir, es bueno aclarar que José Ignacio Rasco fue compañero y amigo de Fidel Castro durante la adolescencia, época en que ambos estudiaron y practicaron deportes en el Colegio Belén de los Jesuitas, y luego coincidieron en la Universidad de La Habana, donde estudiaron Derechos simultáneamente. Rasco, que era mejor estudiante y más disciplinado que Fidel, aunque no tenía la prodigiosa memoria de su condisípulo, además agregó filosofía y letras a su currículo profesional. En definitiva, acuerdos, desacuerdos y recuerdos encapsula muy eficazmente la vida del autor. Es breve porque no se trata de una muestra extensa de su obra como conferenciante, ensayista y articulista, sino es la parca selección de algunos textos que dejan constancia de la creación en Cuba del movimiento demócrata cristiano, y luego una larga y reveladora entrevista que le hizo la profesora e investigadora Silvia Pedraza. El libro dedicado por Rasco a la inolvidable Estela Pascual, su mujer de toda la vida, una persona inteligente, agradable y risueña como pocas, lamentablemente fallecida, lleva unas exactas palabras preliminares en las que Cuba de Aragón retrata, abuela pluma, la vida cívica de José Ignacio, sin otro objeto que aportarle al lector un marco de referencia para que entienda quién es el autor y qué importancia tiene para los cubanos. La propia Cuba, en gran medida, puede considerarse una excelente discípula de José Ignacio. En 1959, el triunfo de la Revolución Cubana trajo aparejada la demolición del sistema de partidos políticos surgidos tras la Revolución del 33. Si la caída de Machado significó el severo debilitamiento de liberales y conservadores, la de Batista liquidó a ortodoxos auténticos y, por supuesto, todo el entorno del pequeño y artificial partido de acción unitaria, el PAU, creado por Batista para agrupar a sus seguidores y gobernar con cierta pátina de civilidad. ¿Qué se avizoraba entonces en el panorama político cubano? José Ignacio Rasco pensó, con muy buenas razones, que era el momento de sacar a Cuba de la dinámica partidista local e integrarla dentro de las coordenadas ideológicas vigentes en las zonas más desarrolladas y prósperas del planeta. Suele olvidarse que la globalización política iniciada con los movimientos anarquistas y socialistas en el siglo XIX, en los que Marx jugó un papel destacado, precedió con bastante antelación a la globalización económica. Para Rasco, católico ferviente y resuelto partidario de la justicia social, el ayornamento de la política cubana estaba en la democracia cristiana. Una corriente ideológica que triunfaba en la Alemania de Konrad Adenauer y en la Italia de Alcide de Gasperi, con el auxilio de dos extraordinarios economistas liberales de la posguerra, el alemán Ludwig Erhardt y el italiano Luigi Genaudi. Para Rasco era evidente que la solución de los problemas económicos y políticos de Cuba no podían hallarse en el comunismo tiránico preconizado por la Unión Soviética, hecho de calabozos, y paredones, absolutamente ineficaz como generador de riqueza, ni tampoco en la vieja cultura revolucionaria cubana surgida de la revolución del 33, siempre pendiente de que la felicidad llegara de la mano de hombres de acción, iluminados por las buenas intenciones y no por el correcto funcionamiento de las instituciones democráticas. Había que modernizar la mentalidad política de los cubanos y eso significaba revivir los valores republicanos del respeto por la división de los poderes públicos y, en definitiva, por el Estado de Derecho, junto a una genuina preocupación por el destino de los más necesitados, objetivos que, según Rasco, podían cumplirse perfectamente dentro de la doctrina social de la Iglesia. La democracia cristiana, además, comenzaba a fructificar en América con líderes como Rafael Caldera en Venezuela y Eduardo Frei en Chile, y 1959 parecía ser un momento ideal para el surgimiento y fortalecimiento de esta tendencia en Cuba. No obstante, había un obstáculo fundamental. Fidel Castro era en ese momento el líder indiscutible de los cubanos y Rasco, que lo conocía profundamente, tenía muy buenas razones para creer que su excompañero de estudios había sido seducido por las ideas comunistas y se preparaba para crear una dictadura colectivista de partido único, patrullada sin misericordia por la policía política, como las que se habían desarrollado y enquistado en Europa tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Cuando Silvia Pedraza le pregunta a Rasco cuál era la ideología de Fidel en sus años universitarios, éste le responde sin vacilación que en esa época Castro ya vivía deslumbrado con el comunismo, convencido de que en el ensayo ¿Qué hacer? de Lenin estaba el camino más corto hacia el poder. En esos años formativos, parece que Fidel había tomado unos cursillos breves de marxismo en las oficinas que tenía el PSP en la calle del Prado. A lo largo de los años he escuchado otros testimonios parecidos que corroboran la información que brinda Rasco. Bernardo Martínez Niebla, ya fallecido, amigo de muchos de los que estábamos aquí, ex miembro del comité de dirección del PSP en La Habana en aquellos años, también amigo de Fidel en esa época, luego exiliado en Miami, contaba exactamente lo mismo. Fidel había tomado uno de esos cursillos de iniciación que ofrecía el partido, algo que hoy llamaríamos, como la famosa serie de libros, marxismo para idiotas. Mi primo José de Jesús Ginjauma Montaner, Pepe Jesús, uno de los jefes de la UIR, cuando Fidel era miembro de esa organización, a quien siempre, a Pepe Jesús, le agradeceré que me escondiera cuando me pide la cárcel, solía contarme las agrias discusiones que tenía con Fidel por las simpatías de éste con el comunismo a fines de los años 40. Pepe Jesús era, debo aclararlo, anarquista. No obstante, quizás la historia más sorprendente y directa que he escuchado, y que corrobora lo que dice José Ignacio, era la que contaba el doctor Rolando Amador, también abogado y compañero de estudios de Fidel, pero su reverso intelectual. Era inmensamente serio y erudito. Amador, por amistad y compañerismo, en 1950 accedió a encerrarse en un hotel con Fidel para ayudarlo a repasar las asignaturas finales de la carrera, dado que éste, más dedicado a la política que a los estudios, se había descuidado y debía presentarlas por libre. Estando en el hotel, presenció la llegada de una delegación del PCP, presidida por Luis Más Martín, un destacado miembro de ese partido, que años más tarde se alzó en Sierra Maestra. Los partidos. Cuando se marchó la delegación, Amador le preguntó si era comunista, y Fidel le contó que se sentía marxista desde que leyó el manifiesto comunista en los primeros años de la universidad. Tiempo más tarde, en 1968, Fidel le diría a Saúl Landau, un cineasta o Landau, un cineasta simpatizante del régimen, exactamente lo mismo, y le agregaría que luego se hizo leninista. Indamiro Restano, por su parte, hijo de un cuadro importante del PCP que llevaba su mismo nombre, y militante él mismo en su juventud, aunque luego rompió con el partido, aporta un dato ciertamente relevante. No sólo Fidel tenía una estrecha vinculación con el PCP, al menos desde principios de los años 50, antes del ataque al Moncada, sino que el KGB no fue ajeno a la revolución cubana y se mantuvo en la sombra, auxiliando al joven cripto comunista. De acuerdo con su relato, cuatro camaradas del PCP eran, al mismo tiempo, oficiales del KGB, formados en la Unión Soviética y al servicio de esta. Oswaldo Sánchez, el ex oficial de la República Española Francisco Chutat, casado con una rusa, Wilfredo Velázquez, conocido como el compañero José, y Joaquín Ordoqui. El quinto miembro de la conspiración era Aníbal Escalante, pero éste, de acuerdo con ese testimonio, no pertenecía al KGB. En su momento, a principios de los años 60, Salvador Díaz Bersón, un periodista anticomunista, priista, que debió exiliarse después del golpe de Batista de 1952, aseguraba, y lo hizo ante una subcomisión del Congreso de Estados Unidos, que los lazos entre Fidel y Moscú eran incluso previos, y databan, esto lo cuenta él, de 1943, cuando la embajada rusa en Cuba comenzó a fomentar la revolución internacional. Lo problemático de esa fecha es que Fidel entonces tenía 17 años, estaba interno en el Colegio Belén, y es difícil pensar que ya tenía ese, no es imposible, pero es difícil pensar que tenía ese tipo de vínculos. Otro elemento más persuasivo del relato de Díaz Bersón, quien llevaba un registro, según él, de 250.000 comunistas latinoamericanos, entre los que estaban muchos cubanos, registro que fue intervenido y destruido por la fuerza pública por los revolucionarios cubanos en enero del 59. Es el que describe, y ese es el otro dato, el que describe cómo el PCP, en vista de su escaso peso político nacional, era en torno al 5%, practicaba el, lo que llamaban por la vieja fórmula, el entrismo en otras instituciones políticas para dominarlas desde adentro. Así las cosas, Fidel habría entrado al partido ortodoxo de acuerdo con el PCP, mientras Raúl, su hermano, se habría quedado dentro de la juventud del PCP a cara descubierta. En realidad, esta distribución de roles tenía sentido estratégico. Alguien como Raúl, tan subordinado intelectual y emocionalmente a su hermano mayor, difícilmente habría tomado un camino diferente al de Fidel, a menos que estuvieran de acuerdo. Dentro de ese esquema, Fidel tendría puesto un pie en la ortodoxia y el otro en el comunismo por medio de su hermano. Esto no quiere decir que Fidel fuera un comunista disciplinado que seguía las instrucciones del partido, sino alguien convencido del valor de las ideas de Marx y simultáneamente de la utilidad que tenía el PCP para sí mismo y para sus planes de convertirse en el jefe. En todo caso, la forma vertiginosa en que Fidel, Raúl, el Che, Antonio Núñez Jiménez y otros pocos comunistas lograron transformar a Cuba en una dictadura colectivista indica que sí existía un plan preconcebido. Mientras Fidel, una y otra vez a lo largo de 1959, negaba que fuera comunista, le entregaba el control de la represión de los órganos de inteligencia y del ejército a los camaradas cubanos del KGB con Oswaldo Sánchez a la cabeza. El poder real estaba ahí, no en la gerencia del aparato de gobierno. Resultado, en 18 meses la isla estaba en el puño de Fidel por medio de sus ocultos camaradas del PCP. Pero estaba en su puño, no en el del partido. Poco tiempo después, cuando parte de la dirección del PCP retó su autoridad, barrió con los principales cabecillas y decretó que una microfracción había intentado traicionar a la revolución. Ahí quedó claro quién servía a quién. Para Fidel, sin dejar de ser comunista, el PCP, la Unión Soviética y el KGB eran los instrumentos para conquistar su gloria personal, no para gobernar colegiadamente dentro de la camisa de fuerza de un partido. En fin, este libro de Rasco vuelve a abrir un debate que tiene más de medio siglo. Hace muchos años, cuando yo era un adolescente y me enfrentaba a la entronización de la dictadura comunista en Cuba, pensaba que Fidel Castro había caído en la ideología comunista por la propia dinámica de la lucha por implantar su poder personal frente a Estados Unidos y a otros grupos revolucionarios democráticos. Probablemente estaba equivocado de plano. No hubo improvisación. Hubo engaño, premeditación y alevosía. Al menos, esta vez las teorías conspirativas eran ciertas. José Ignacio Rasco fue uno de los primeros que lo reveló y ahora lo reitera. Hay que tomarlo muy en serio. Sabe lo que dice. Siempre lo ha sabido. Muchas gracias.